Hoy visitamos la bodega Azpea de Lumbier y nos van a enseñar a disfrutar de una buena comida, eso sí, acompañada de los diferentes vinos ecológicos que elaboran aquí. Como entrante, chorizos al vino y cogote de merluza a la brasa. Así que tomen nota porque necesitamos por una parte chorizo, vino blanco, y por otra parte merluza, ajos, cayena, vinagre, aceite de oliva y sal gorda. Nunca quedamos en esta casa, siempre los chorizos los cocemos con el vino blanco que elaboramos aquí. Quizá estemos acostumbrados a cocinarlos con sidra, pero el vino blanco también les va muy bien. Se cubren de vino blanco. ¿Y cuánto tiempo? Tienen que estar a fuego, me imagino que vivo, ¿no? Bueno, una vez que empiece a hervir se puede poner al mínimo y que estén como 15-20 minutos. ¿Tienen un sabor diferente a la sidra? Sí, están como más desgrasados, el vino tiene más alcohol, entonces como que desgrasa un poquito más. Ideal para las personas que se estén cuidando. Y si no siempre estará el pescado, en nuestro caso, cogote de merluza a la brasa. Vale, tenemos una merluza, vamos a sacarle entonces el cogote, ¿no? Lo primero de todo. Pues ahora le sacamos el cogote. Algo que podemos hacer nosotros mismos en casa o si no pedirle al pescatero que nos lo corte. Le quitamos estas espiritas de aquí, que son luego desagrables si te salen en el plato. Bueno, pues esto así ahora queda perfecto, ya. Es la parte más noble, digamos, de la merluza, el cogote. Sí, yo creo que es lo más sabroso. Solo faltaría añadirle sal y aceite y directos a la brasa. Lo ponemos en la brasa. Le hemos echado aceite y sal. Aceite y sal. Y ahora lo colocamos aquí, le traemos la brasa. Toda la brasa que tenemos aquí de la leña de haya aquí del Pirineo. Normalmente suele ser cinco minutos a una cara, cinco minutos a otra. Y ya, pues normalmente está hecho, no le cuesta mucho más. El pescado no hay que hacerlo mucho. No, el pescado hay que sacarlo siempre a su punto. Y precisamente cuando esté en su punto, le echamos un chorro de vinagre. Puede parecer curioso, pero vinagre al pescado. Vinagre de vino. Y ya solo quedaría hacer un sofrito de ajos con un par de guindillas cayenas, para acompañar al cogote. Le echamos el aceite por encima. Ya están todos los ajos dorados. Eso. Si alguna vez queda alguna parte que está todavía sin terminar de hacerse, pues con el aceite se nos quedaría ya perfectamente hecho. Entonces ahora recuperamos toda la salsa. La echamos a la sartén, con cuidado que no se encienda. Que ahí iría el aceite, el vinagre y el jugo del pescado. Y la ligaríamos y esta sí que sería nuestra salsa para el cogote. Javier, ya solamente nos quedaría degustar lo que hemos preparado. Eso sí, acompañados con un buen vino, ¿no? Sí, primero los chorizos comeremos con un tinto joven. El pescado lo comeremos con el vino blanco de la casa, que también es un vino joven, como siempre son los blancos. Y bueno, pues es un vino blanco muy afrutado y que está muy bien. Y con el pescado pues va ideal.